Y esto que son de la siguiente manera que se compara, ¡pícate! Muy clara la intención que viví, no me prestaré yo nunca, ni sé del juguete con que te diviertas, sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta, pero te falló conmigo porque justo a tiempo pude darme cuenta, no lo niego a punto estuve. Decaer, y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer, pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado, te enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar. De los alegres de Buenos Aires, también saluditos especiales para todos los del Comité La Laguna, que nos tienen aquí esta noche presente, en vivo y en directo, a todo color y a todo motor. Y dice papá, ¡pícate! ¡Puha! ¡Puha! ¡ La pura hoita vena, don! Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Respondí que peleamos Mas muero de amor por ella Hoy estamos juntitos Y mañana y los vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando Entre golpes y besos A veces discutimos Y ya hablamos de más Si me manda muy lejos Yo salgo de casa Mas me vuelve a llevar Entre golpes y besos De odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor es perdido Así me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Ay, dolor Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Si soy feliz con ella Respondí que peleamos Mas muero de amor por ella Hoy estamos juntitos Y mañana y los vemos Es un amor Es un amor tan extraño Que vamos llevando Entre golpes y besos A veces discutimos Y ya hablamos de más Si me manda muy lejos Yo salgo de casa Mas me vuelve a llevar Entre golpes y besos De odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y así voy viviendo Tu miente queriendo Este amor es perdido Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Ay, papá Y seguimos con más sabor, papá Más opiniendo Y vamos con otro tema Viejitos pero bien cachimbones, papá Temas que han sido bien sonados Este es uno de los temas Que han sonado Más en la música romántica Y esto se dice Ya lo ves, mamayita Ahora que te tengo Frente a frente Bailando aquí Con los cumpleaños Esta noche, papá Así mero Y dice, compadre Ya lo ves De nuevo a cuenta Estamos frente a frente Mira pues Quién no diría Que volvería a verte Solo que Ahora las cosas Son muy diferentes Yo ya no soy aquel Que te lloro Al saber que iba a perderte Eres la viva imagen De la derrota Ceder por mucho que te Fue peor que a mí Ahora es tú Quien lloras Como yo alguna vez Ya sabes Lo que duele Un amor perder ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado Todo aquel orgullo? Al final Te has dado cuenta Que el mundo No es tuyo Ahora regresa Buscando el refugio Que no encontraste En otro amor Eres la viva imagen De la derrota Ceder por mucho que te Fue peor que a mí Ahora es tú Ahora es tú Quien lloras Como yo alguna vez Ya sabes Lo que duele Un amor perder Eres la viva imagen De la derrota Ceder por mucho que te Fue peor que a mí Ahora es tú Quien lloras Como yo alguna vez Ya sabes Lo que duele Un amor perder Quien lloras 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 Gracias por ver el video